Joder, ya está bien de esperar. Han pasado 20 años desde la última vez que los señores infernales, Diablo, Baal y Mephisto, deambularon por el mundo mortal, inyectando a la humanidad sus esencias de odio, terror y destrucción. La memoria de aquellos héroes que lucharon contra los ejércitos de la oscuridad se fue desvaneciendo lentamente, pero las heridas del alma aún permanecen hasta día de hoy. Esta nueva historia comienza desde que Baal, Señor de la Destrucción, finalmente fue derrotado por nuestros héroes en la cima del Monte Arreat. La piedra del mundo fue destruida y debido a esto, la brecha que separaba el mundo mortal de los infiernos abrasadores quedó abierta, dejando desprotegido el mundo del santuario y con ello dejando paso a la entrada de dos nuevos demonios, Azmodán, Señor del pecado, y Belial, Señor de la mentira, los cuales aprovecharon la oportunidad para apoderarse de santuario cuando sus hermanos mayores no lo consiguieron. Por otro lado, Deckard Cain, el último mago con vida de la Orden de los Horadrim, el cual nos acompañaba en esta historia desde los inicios, regresa a las ruinas de la Catedral de Tristán, esta vez junto a su sobrina adoptada Léa, en la búsqueda y investigación de signos para evitar el despertar del mal, y en ella descubre pergaminos y escritos sobre una antigua profecía. Y al final de los tiempos, la primera señal aparecerá en los cielos. La justicia caerá sobre el mundo de los hombres. Los ejércitos de la luz y las sombras llocarán en los campos de la eternidad. Léa, estás bien. pequeña. No es nada, tío. Solo una pesadilla. Ven, es hora de irnos a casa. Aún tengo trabajo pendiente. Si las traducciones son correctas, las fuerzas del infierno podrían estar en marcha. Hay que advertir al mundo de la oscuridad que se avecina. ¿Tú me crees? ¿Verdad, Lía? Ya ha comenzado. ¡Vamos, tío! ¡Deja eso! Una estrella caída de los cielos. Y una terrible profecía que anunció el mundo de los cielos. Los cielos que se anunciaba el final de los tiempos fueron los rumores que llevaron a una nueva raza de héroes, fruto de la unión de ángeles y demonios conocidos como Nefalén, hacia Nueva Tristán, el pueblo donde comenzó el terror de Diablo. Allí buscaban hallar respuestas del suceso y, una vez más, hacer frente a las fuerzas del mal que lo habitaban. Nuestros héroes se adentraron en el interior de la catedral y consiguieron, al final, junto con Lía, encontrar al desaparecido mago de Carcaen, que, para sorpresa de todos, descubrieron que la estrella caída de los cielos era una persona desconocida. El extraño personaje no recordaba nada de lo sucedido ni de su vida pasada. Se encontraba débil, sin fuerzas para mantenerse. Tan solo le quedaban unos vagos recuerdos de que poseía una espada. La cual se hizo añicos debido al impacto de la estrella y sus partes estarían en las profundidades de la catedral. Nuestros héroes, junto con Lía y Cain, se adentraron aún más en el interior de la catedral en la búsqueda de las piezas de la espada, pero, por desgracia, se encontraron con la bruja Magda, un espirro enviado por el demonio menor Belial. Magda consigue capturar al viejo de Carcaen, obligándolo a que reparase los fragmentos de la espada con sus propios conocimientos de magia y hechicería, y así poder quedársela, pues la espada parecía tener un gran poder una vez estuviese completada. Nuestros héroes consiguen rescatar finalmente a Cain, pero en una dura batalla, Magda consigue escapar y huir. Aunque desafortunadamente, debido a un conjuro de dura tortura que ésta sometió a Cain, éste cae sin fuerzas, y con su último aliento, consigue reparar los fragmentos de la espada destruida, llevándola a su forma original. Cain, con el último esfuerzo de salvar al mundo, encomienda a nuestros héroes la tarea de devolver la espada al personaje desconocido caído de las estrellas, y finalmente acaba falleciendo en el mismo lugar en el que comenzó todo, la catedral de la ciudad de Tristán. No eran más que cuentos. Mi tío veía lo que quería ver. Deccar sacrificó mucho para proteger este mundo, pero su obra no ha acabado. ¿Qué sabrás tú del sacrificio? ¡Y a él! La ley ancestral de los Altos Cielos prohíbe terminantemente intervenir en el mundo mortal, y tú, sin embargo, la has quebrantado. Mi único crimen, Imperius, ha sido impartir justicia, mientras tú te escondías tras tu trono. ¡Silencio! ¡Vacarás torturas sobre ti! 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 ¡Tú no puedes juzgarme! ¡Yo soy la justicia! Nuestro deber supremo es proteger al inocente. Pero si nuestras preciosas leyes os condenan a la inacción, entonces me niego a ser vuestro hermano. Elegiste ser... como nosotros. Sacrilegio. Y así caí. Voluntariamente. Y así caí. Voluntariamente. ¡No! Porque la humanidad es la única esperanza de este mundo. Nunca creí... tus absurdas historias. La obra... que no pudiste acabar. Yo la terminaré, tío. Proseguiré por ti. Con la espada en su poder, el extraño personaje misteriosamente recupera sus recuerdos. Resultó ser el arcángel Tirael. El cual su intención fue advertir a la humanidad sobre la llegada de los demonios menores Berial y Azmodán, pues solo era cuestión de tiempo que se apoderasen del mundo de santuario. Debido a la desobediencia de Tirael al intervenir en la ayuda de la salvación de la humanidad en tiempos pasados, y de querer advertir a los mortales, este iba a ser castigado. Pero en ese momento, Tirael toma la decisión de renunciar a su cargo como ser inmortal. Y por ello Imperius, el arcángel del valor y gobernante de los altos cielos, tras su decisión, destierra a Tirael, haciéndolo caer al mundo mortal. Para vengar la muerte de Caín, nuestros héroes siguieron a la bruja Magda hasta Caldeon, una ciudad controlada por su maestro Berial, el cual tenía la ciudad sometida al engaño, haciéndose pasar por el emperador Acán II. Finalmente, consiguen encontrar y matar a la bruja Magda. Y en su camino, también rescatan a un nuevo personaje llamado Adria, la cual resultaba ser la hechicera que ayuda a nuestros antiguos guerreros en Tristán en los inicios de la historia de Diablo. Y a su vez, ésta nos confiesa ser la madre de Elía. Adria advierte a nuestros guerreros de que la clave para detener los demonios infernales es la Piedra de Alma Negra, un artefacto de increíble poder que permite atrapar las almas de los Siete Señores del Infierno y con ello, poder destruirlas para siempre. Para conocer el paradero de la piedra, nuestros héroes resucitan al mago loco Celtún Cule, también antiguo miembro de la Orden de los Joradrin junto a Dekar Cain, el cual nos revelaría el escondite de la piedra. Pero debido a su locura en acto de robar la piedra, nuestros héroes lo acaban matando por su traición. Una vez obtenida la piedra, nuestros héroes acceden al palacio de Caldeum para hacer frente a Belial. Este finalmente es derrotado y su alma es atrapada dentro de la piedra de Alma Negra, liberando a Caldeum de las mentiras, rescatando al verdadero emperador de la ciudad y restableciendo la paz. Caldeum de las mentiras 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Te creías lo bastante lista. ¿Cómo para vencernos todos? Nuestros hermanos cayeron uno tras otro. Pero yo no. Yo te desafío. Sé que la piedra de alma negra es la clave. Y será... mi vida. Pronto mis huestes brotarán de la montaña devastada. Y arrasarán este mundo y toda resistencia. Mis espirros encontrarán la piedra... ...donde quiera que la escondas. Y así... ...entonces... ...hazmo a Naina... ...como el demonio mayor. Mientras Lía estudiaba en la biblioteca de Caldeon, en la búsqueda de respuestas sobre la piedra de alma negra... ...recibió una visión de Azmodán, quien le dijo que estaría enviando un ejército desde las ruinas del monte a Reat, en su intento de tener la piedra bajo su poder, allá donde estuviera. Sabiendo esto, todos nuestros héroes viajan a la fortaleza Bastión, la única línea de defensa entre las fuerzas de Azmodán y el resto del santuario. Con Tirael, Adria y Lía quedándose atrás para proteger la piedra de alma negra, nuestros héroes salen de la fortaleza y entran en el monte a Reat, haciendo frente a una gran horda de demonios. Finalmente llegan hasta Azmodán, y este es derrotado. Su esencia es atrapada en la piedra de alma negra, y así con todas las almas de los señores infernales y poniendo fin al reinado de la oscuridad. Sin embargo, ocurre un evento inesperado. Adria traiciona a nuestros héroes, roba la piedra, y con esto, nos revela de que fue ayudante del señor del terror, Diablo, desde los inicios de la historia. Y que todo lo que había hecho hasta este momento, era parte de su plan para conseguir resucitarlo. También esta nos confiesa de que el verdadero padre de Elía es Diablo, por lo que la forma física de Elía es el recipiente perfecto para usarla de sacrificio y traer a Diablo de nuevo a este mundo. Finalmente, Diablo recupera su verdadero aspecto físico, y con él, es fortalecido de las almas de todos sus hermanos demoníacos, haciéndolo el demonio más poderoso que existe en todo el universo. Aún en el seno de los cielos, los ángeles sienten miedo. Mi vieja némesis. No puedes ocultarte de mí. Da igual la forma que adoptes. ¡Revela tu verdadero aspecto! ¡Diablo! 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 ¡Nuestra larga tierra caeas! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Empereos! Contempla por última vez tu radiante cielo, Imperius, pues pronto no quedará nada más que mi triunfo. ¡Empereos! Todo estaba planeado para la conquista de los altos cielos. Los ángeles defensores no eran rival para Diablo. Imperius también fue derrotado. Y con ello, las puertas del cielo cayeron ante la conquista de los demonios. Tirael y nuestros héroes siguen a Diablo hasta los altos cielos, donde la ciudad estaba bajo el ataque del Señor del Terror. Los ángeles defensores advirtieron a nuestros héroes de que Diablo estaba intentando alcanzar el arco de cristal, el corazón y fuente de poder de los altos cielos. Si Diablo corrompiera el arco de cristal, su victoria sobre los altos cielos estaría completa. Finalmente, nuestros héroes llegan a la parte superior del arco de cristal y en una dura batalla contra Diablo, Señor del Terror, consiguen derrotarlo. Destruyendo su forma física y con él, todas las almas de los señores del infierno. Al final, fue un alma mortal, la que rescató dos mundos y derrocó al demonio mayor para siempre. Justo. ¡Tu eres un animal, el amor de Dios! ¡Vamos! La muerte de los Jiménez, que hicimos suerte el orden del esfuerzo. ¡Vamos! 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 ¿Estamos! amanece un nuevo día para ángeles y hombres pues el gran campeón de la humanidad el nefalen se alzó contra la oscuridad que nosotros no nos dignamos a afrontar hermanos ocuparé mi lugar entre vosotros una vez más pero ahora como mortal como hoy se ha hecho justicia ahora encarnaré la sabiduría en nombre de aquellos que se arriesgaron para salvarlos de ahora en adelante permaneceremos siempre juntos ángeles y hombres bajo la luz de este nuevo y glorioso amanecer la sabiduría amanecer Gracias por ver el video.